En otro tema muy importante también, el día de hoy sesionó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una videoconferencia o de manera remota para analizar un tema fundamental, la viabilidad legal o no de la llamada Ley Bonilla. Recordemos que el caso de la llamada Ley Bonilla es una modificación que hicieron el 9 de julio del año pasado el Congreso de Baja California con el 50.3% de los votos, todos ellos con la mayoría de los votos de diputados, exdiputados locales panistas en Baja California, quienes habrían reformado el artículo 8 de la Constitución de Baja California para que el gobernador Jaime Bonilla, electo el pasado 3 de junio de 2019, en lugar de gobernar los dos años para los que fue electo, gobernara cinco años. Esa es básicamente la Ley Bonilla. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de votos este lunes, aprobó el proyecto que declara inconstitucional la Ley Bonilla, la cual pretendía ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años. El proyecto lo elaboró el ministro Fernando Franco González Salas y con esto pone fin a las siete acciones de inconstitucionalidad y una controversia contra la reforma, por lo que el actual gobernador en funciones Jaime Bonilla tendrá que estar en el cargo para el que fue electo, es decir, del 1 de diciembre del 2019 al 31 de octubre del 2021, y no los cinco años como pretendía. Dura, dura, duro el análisis que hizo el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien dijo, los diputados, el Congreso de Baja California cometió un fraude, dijo, a la Constitución. La pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es, pues, si resulta constitucional la ampliación del periodo para el cual fue electo el gobernador de Baja California a través de una reforma a la Constitución local aprobada con posterioridad a la culminación del proceso electoral. La respuesta es a todas luces negativa. Con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura local fragó, en realidad, un fraude a la Constitución.